La demo de Need for Speed Pro Street y nos permite jugar en dos de los circuitos del juego suficiente para poder probar de primera mano tanto las mejoras gráficas como los cambios a nivel jugable de este nuevo capítulo de la saga Y precisamente, centrándonos primero en este último apartado el juego presenta un año más una mecánica de un muy marcado estilo arcade ofreciéndonos a partes iguales mucha velocidad diversión y facilidad de manejo aunque también apostando más que nunca por el realismo a la hora de conducir ya que será el propio jugador quien decidirá de qué forma prefiere jugar puesto que antes de cada carrera será posible activar una serie de ayudas que determinarán cuál será el nivel de dificultad en la simulación Del mismo modo, el título pone nuevamente a nuestra disposición un elevadísimo número de vehículos entre los que no faltarán algunas maravillas como el Mitsubishi Lancer Evolution X el nuevo BMW M3 o el Nissan GTR Proto auténticos bólidos con los que correremos en diferentes localizaciones repartidas por Norteamérica, Europa y Asia Asimismo, su argumento también seguirá haciendo gala de una ambientación que nos sumerge de lleno en la cultura de todo lo que rodea el apasionante mundo del tuning por lo que podremos configurar a nuestro gusto hasta el último de los elementos de cada coche con unas opciones de personalización casi interminables que abarcan desde su motor y demás elementos mecánicos hasta todo lo relacionado con su apariencia puramente estética y eso no es todo ya que como principal novedad ahora también contaremos con un túnel de viento con el que poder calcular la aerodinámica de los vehículos Por su parte, el apartado técnico lucirá un mejor aspecto que nunca mostrándonos un muy mejorado sistema de físicas en el que se ha prestado una especial atención a las secuelas producidas por los golpes y los daños en tiempo real y de hecho, los desperfectos afectarán directamente al comportamiento del coche siendo posible quedar eliminados de una carrera si sufrimos un fuerte impacto que destroce por completo toda su carrocería Además, para aumentar aún más el realismo y las consecuencias de los accidentes los efectos como el humo, la suciedad y las nubes de polvo cobrarán también mucha importancia ya que estos afectarán al resto de los pilotos en pista entorpeciéndoles la conducción u obligándoles a reducir la marcha Ya para finalizar, cabe destacar que esta entrega volverá a contar con una gran variedad de modos de juego multijugador con los que medirnos a los demás jugadores en partidas online de hasta 8 usuarios simultáneos Y no solo eso, ya que también podremos subir a internet nuestros vehículos personalizados y compartirlos gracias a una novedosa herramienta denominada Blueprint con la que seremos incluso gratificados cada vez que algún jugador utilice uno de nuestros coches para ganar en una carrera En resumen, Need for Speed Pro Street promete superar la calidad de las posibilidades de cualquier título anterior de la saga algo que al fin podremos comprobar a partir del próximo 21 de noviembre fecha en la que el juego estará a la venta en España para todas las plataformas actuales de la mano de Electronic Arts ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!